La cámara de seguridad de la cochera del edificio registró a los dos asaltantes llevando objetos de valor hacia el taxi blanco que los esperaba en la calle. Habían terminado de robar la casa del cuarto piso del edificio y tras guardar parte del botín, regresan y vuelven a salir con dos morrales llenos de objetos robados. Esta cámara de seguridad del interior de la vivienda del primer piso registra a los mismos sujetos. Tan solo unos minutos después, abrir la ventana y romper los fierros para ingresar a la vivienda y por supuesto robarla también. Uno de los delincuentes ingresa a la oficina y tras encontrar unas llaves le abre a su compañero para continuar con el asalto. Mientras este sujeto revisa a uno de los cuartos, su cómplice roba joyas y dinero en efectivo del cuarto de los dueños de la casa. Cuando intentaron llevarse el televisor, la empleada del hogar regresa y tras verse acorralados, los ladrones huyen por la ventana. La cámara de seguridad de la cochera los registra huyendo por la puerta principal para después subirse al taxi. Me he dirigido a la casa y en eso agarro, abro la puerta y me percato porque la señora nunca deja su cuarto abierto. Me percato de la puerta y veo la puerta, su puerta de ella abierta. Y yo me miro así, qué raro, qué raro que venía acá. Y cuando veo el televisor estaba acá en el piso. Y en eso me he sumado así a la cocina y lo veo al hombre. Y ahí inclusive el hombre me dispara a matarme. María Vega es la trabajadora del hogar que descubrió a los sujetos robando la casa de sus empleadores, quienes se encontraban realizando la fiesta infantil de su hijo en otro lado. Este fiero ha estado doblado aquí. ¿Lo han doblado? Sí, lo han doblado. Los pocos minutos que estuvieron en la casa, los delincuentes se hicieron con joyas y dinero en efectivo, por un monto total de 18.000 soles. Todo se encontraba en el cuarto de los dueños de la segunda casa asaltada. Todo lo ha revolucionado, todo el equipo. Las familias afectadas por esta banda delincuencial esperan que las cámaras de seguridad ayuden a la policía a dar con sus identidades y posterior captura.